El presidente dijo, nosotros no estamos desatando persecuciones facciosas ni estamos persiguiendo a enemigos políticos. Eso dijo el presidente. Pero aquí estamos nosotros los antorchistas que decimos que estamos siendo víctimas de una persecución facciosa, que se nos está acusando de delitos inexistentes, imposibles de probar y que sin embargo ya dieron lugar a la sanción inmediata. No es toda la sanción que podemos esperar, pero ya hay una sanción, el congelamiento de las cuentas de 10 antorchistas dueños de negocios que son negocios de la organización, que están a su nombre porque la organización así lo decidió, por razones de legalización y de cumplimiento con sus deberes fiscales. No hay aquí nada que esconder. Y sin embargo se congelan las cuentas y se dice que en esas cuentas hay mil o más de mil millones de pesos, por ejemplo en las cuentas del líder de Puebla. Yo doy el dato y nuevamente repito, a ver quién me desmiente. Son 20 cuentas las que congeló la unidad de inteligencia financiera. Y entre todas esas 20 cuentas, sumando los saldos de las 20, apenas se llega a 27 millones de pesos. Se están congelando cuentas verdaderamente, diría yo, pobres, de negocios muy pequeños como nosotros lo hemos sostenido. Y en cambio hay en efecto inversiones muy altas. Hay gente que tiene cuentas que sí suman miles o quizás decenas de cientos de millones de pesos y que sin embargo nadie los molesta. Pero no es antorcha el único caso. Yo pongo antorcha como ejemplo porque es el que me pega a mí más directamente, pero no es el único caso. Hay muchísima gente que se está quejando de que le están inventando delitos, de que los están persiguiendo, de que los están hostilizando y precisamente por ser opositores del gobierno de López Obrador. Cuando menos en mi caso yo puedo asegurar que la persecución es claramente de carácter político y que está basada en cifras que no se sostienen de ninguna manera.